Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a esta nueva clase de lituano. Ya toca aprender nuevos números. Los números que vamos a aprender en este video van a ser de 41 a 50, lo que significa que en este canal ya tienen otros videos de números y no solamente de números sino de abecedario y algún cierto vocabulario, digamos así. Así que búsquenlos por si son nuevos en su canal, obviamente bienvenidos. Y nada, si quieren aprender a decir los números de 41 a 50 en lituano, quédense a ver este video. Y bueno, los números los voy siguiendo más o menos en decenas, digamos así, y ahora nos toca aprender los números de 41 a 50 como se dicen en lituano, aunque ya si han visto los videos anteriores han de tener una pequeña idea, pero es muy posible que alguien vea este video y sin haber visto los anteriores, por eso estoy subiendo estos videos. Y nada, entonces, número 41 en lituano se dice lo que es su forma en masculino, por ejemplo, 41, no sé, carros, por ejemplo, o coches, como sea que lo digan en sus países, pero si el sustantivo, el que le sigue es en femenino, por ejemplo, 41 casas, también en español sería, en lituano sería, que a tres de shimt viena, que a tres de shimt viena, 41, 41. El siguiente número que hay que aprender es 42, en lituano tenemos dos formas, en masculino y en femenino, en español no existe, lo que es más fácil, obviamente, para quien aprende este número en español, pero bueno, en lituano toca aprender dos formas, en masculino es que a tres de shimt do, que a tres de shimt do, y en femenino que a tres de shimt dve, que a tres de shimt dve, como siempre todo lo estarán viendo escrito en la pantalla. El siguiente número es el número 43, y este sí tiene una sola forma, así que es mucho más fácil de aprender, y en lituano es que a tres de shimt tris, que a tres de shimt tris, así que no importa si el siguiente, la siguiente palabra es en masculino o en femenino, el número va a ser siempre el mismo, que a tres de shimt tris. Luego sigue el número 40 y cuatro, este sí tiene dos formas y en masculino es que a tres de shimt, caturi, que a tres de shimt, caturi, y en femenino, que a tres de shimt, caturios, que a tres de shimt, caturios. Otro número que toca aprender es 40 y cinco, también tiene dos formas, La masculina sería catresdashint penke, catresdashint penke y la femenina o en femenino catresdashint penkeos, catresdashint penkeos. Luego el número cuarenta y seis también tiene dos formas, lo siento hay que aprender las dos. Y cuarenta y seis en masculino sería catresdashint shishé, catresdashint shishé y en femenino catresdashint shashos, catresdashint shashos. Luego sigue el número cuarenta y siete también tiene dos formas, en masculino es catresdashint septine, catresdashint septine, en femenino catresdashint septinos. Catresdashint septinos. Ya vamos casi que terminando, faltan pocos numeritos, el que sigue es el número cuarenta y ocho también con sus dos formas, en masculino es catresdashint ashtoné, catresdashint ashtoné y en femenino catresdashint ashtonios, catresdashint ashtonios. El penúltimo número de la clase del día de hoy es el número cuarenta y nueve, tiene dos formas, en masculino es catresdashint devine, catresdashint devine, en femenino catresdashint devinos, catresdashint devinos. Como pueden ver, si no vieron el video anterior donde terminamos con el número cuarenta, creo que ya de este video se pudieron dar a cuenta que el número cuarenta en lituano es catresdash. Y bueno, el último número que vamos a aprender el día de hoy es el número cincuenta porque así es como voy cerrando, digamos que, los videos, y el número cincuenta en lituano tiene solamente una forma, gracias a Dios, ¿verdad? Y bueno, en lituano cincuenta es penkesdashint, penkesdashint. Y pues nada, hasta aquí este videíto bastante corto de una nueva clase de lituano, espero que les haya gustado. Obviamente se trata que las clases sean más o menos cortas, aunque a veces me extiendo porque trato de explicarles las cosas de la mejor forma posible y como que adelantarme un poquito para que no les nazcan las dudas o preguntas, digamos así. Pero si aún así se quedaron con alguna duda o pregunta después de este video, obviamente me las pueden dejar debajo de este video y con mucho gusto se las contestaré por escrito, obviamente. Y nada, si este video les gustó, por favor denle me gusta, obviamente suscríbanse a este su canal en alto si todavía no lo hayan hecho. Compartan este video con las personas que estén buscando información ya sea sobre mi país natal, Lituania, o sobre mi lengua materna, el lituano. Las personas que estén buscando tal vez justo como clases o información sobre el idioma, las personas que estén aprendiendo ya el idioma, creo que este video les podría servir. Y nada, se me cuidan muchísimo, les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.